HAN NACIDO EN MI RANCHO DOS ARBOLITOS DOS ARBOLITOS QUE PARECEN GEMELOS Y DESDE MI CASITA LOS VEO SOLITOS BAJO EL AMPARO SANTO Y LA LUZ DEL CIELO NUNCA ESTÁN SEPARADOS UNO DEL OTRO PORQUE ASÍ QUISO DIOS QUE LOS DOS NACIERAN Y CON SUS MISMAS RAMAS SE HACEN CARICIAS COMO SI FUERAN NOVIOS QUE SE QUISIERAN ARBOLITO, ARBOLITO BAJO TU SON GRAN VOY A ESPERAR QUE EL DÍA CANSADO MUERA Y CUANDO ESTOY SOLITO MIRANDO AL CIELO PIDO PA' QUE ME MANDE UNA COMPAÑERA ARBOLITO, ARBOLITO ARBOLITO, ARBOLITO ME SIENTO SOLO AL CIELO QUIERO QUE ME ACOMPAÑES HASTA QUE MUERA ¡Gracias!